El Salvador canta, con dicho y dojosa, segunda temporada Hay un rayo de luz que entro por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así Desde que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme y no esperaba enamorarme de ti Si ni tú de mí pasó así, y así empezó nuestra historia y no falla mi memoria Te dije baby, que haces tú por aquí, y así empezó nuestra historia y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sentir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos Y me pone a volar, la que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería, antes ella no sabía que alguien podía amarme así Un pedazo de sol Un pedazo de sol